Bien, vicealcalde, los avances de infraestructura en la capital causan algunas molestias. ¿Qué llamados se le puede hacer a las personas sobre esto? Bueno, en días pasados el alcalde lo ha manifestado. Toda modernización genera alguna incomodidad. Si usted va a otras ciudades del mundo y ve los avances en el tema de infraestructura, siempre genera alguna incomodidad, pero después nosotros vamos a estar gozando de ello. Pero este es parte de un comienzo de lo que es la modernización vial en la ciudad. Con lo que estamos haciendo no va a ser lo justo. Lo justo sería, más o menos, según el promedio que hay, estamos hablando de 20 a 25 pasos de nivel en zonas conflictivas. Pero bueno, vamos avanzando en la segunda etapa del estadio, del Prado hacia el estadio. Más o menos en los primeros 15 días del mes entrante de abril lo estaremos recibiendo. Vamos ya a comenzar, creo que el lunes ya estamos listos para utilizar el paso aéreo que va hacia la universidad. Hay mediaciones del complejo deportivo universitario. Ya vamos a comenzar a usar esa parte para comenzar los trabajos de lo que va a ser el túnel en esa zona. El puente del Trapiche, creemos que para el mes de mayo ya lo estamos recibiendo. Y también, de igual forma, tal vez en mayo, junio, estamos también recibiendo lo que es el paso que está a inmediaciones de la granja, de lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahora bien, en la zona del aeropuerto internacional Toncontin, ¿qué es lo que en realidad se está haciendo ahí? Bueno, como ahí es alto tráfico y de alto calado, estamos hablando de furgones, de equipo pesado, hemos cambiado el asfalto por lo que es 20 centímetros de lo que es concreto hidráulico para la durabilidad. Así que estamos trabajando en ese tema, no solamente ahí del aeropuerto hacia aquella plaza llamada Isiobet, sino también en el Pedregal, en la periferia de las colonias. Estamos trabajando también en lo que es concreto hidráulico, en rutas principales de buses, para que puedan ingresar el transporte urbano, para que puedan ingresar los carros distribuidores de productos. En fin, estamos haciendo varias obras en la ciudad y también con el complemento de lo que es cunetas, gradas, en lo que es en las colonias de la periferia de la ciudad, para el tema de mitigación. Esto mismo lo que se hizo también allá por el Chile, ya llegando a la Cerro Grande y a todo ese lugar. Hicimos la segunda etapa, después del gobierno anterior, hicimos más o menos las inmediaciones de Casandra hacia pegar a la parte alta, con un ramal, con un ramal que va hacia la carretera de Olancho. Ya está prácticamente terminado, estamos con el tema de lo que es la señalización y lo que le llaman la ingeniería, la cura de lo que es el concreto hidráulico. Así que estamos trabajando el pago de los impuestos de los capitalinos y estamos muy contentos porque hemos visto un incremento en lo que es el tema del recaudo de las arcas municipales. Con el tema del agua, dicen que está prácticamente vacío. Bueno, este es un tema largo que tratar, esto no es una entrevista, pero te voy a comentar. El último envase que se hizo fue en el año 90, cuando Tebus y Alpa tenía 700.000 habitantes. Hoy tenemos que ver qué solución vamos a tener con el tema de este recurso hídrico. Si usted quiere tener nuevas urbanizaciones o ver hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, tenemos que tener recurso hídrico. Así que nosotros responsablemente estamos trabajando en este tema de lo que es el agua y estamos en el proceso de lo que es la municipalización partiendo de dos ingredientes importantes. Uno, la voluntad política del presidente Hernández Alvarado de entregar el sistema de agua cumpliendo la ley y dos, la voluntad política del alcalde Afura de recibir para que nosotros veamos a corto, mediano y largo plazo lo que es este tema del agua. Vicealcalde, ya para finalizar, los rumores que Tito Afura está con una enfermedad grave. Quiero desmentir públicamente este tema. Si bien es cierto, el alcalde viajó con este tema del feriado largo, viajó a Europa para un tema, pero iba también con un componente de lo que es el saneamiento y una vía rápida que queremos hacer en lo que es el río Choluteca, viendo algunas opciones que se presentan en el viejo continente. Así que desmentir públicamente que el alcalde Afura está enfermo, al contrario, goza buena salud y ojalá que Dios lo mantenga así.